Vamos a explicar cómo descargar e instalar WinRAR Probablemente todos lo tengan, casi seguro, pero bueno, muchas cosas La mayoría de las cosas que descargas vienen con primeras con archivos RAR, ZIP O cualquier de ese tipo de archivos Entonces en el caso de que no lo tengas, bueno voy a explicar cómo descargar WinRAR Primero voy a buscar la página WinRAR Y lo descargas de la página oficial Y volvemos a dejar el archivo en la descripción Esperen que se descargue Una vez descargado lo abren Bueno, acá les va a aparecer un mensaje preguntando si quieren permitir que la aplicación realice cambios en sus dispositivos Ustedes le ponen que sí Y acá básicamente solamente le dan a instalar Bueno, si quieren ponerla en otra ubicación la pueden poner, pero les recomiendo dejarla como viene La instalan Acá esto lo dejan para que pueda hacer cualquier tipo de archivo como está ahí Y le ponen aceptar Y listo Así es fácil y sencillo Tenés WinRAR instalado para descomprimir cualquier archivo Ahora les voy a dar un ejemplo de que funciona Acá tengo un archivo RAR Ustedes lo pueden abrir Y tienen que poner extraer en donde quieran Lo extraen yo por ejemplo en el escritorio Bueno, en el caso yo ya lo tengo Entonces me va a aparecer eso Pero Les voy a dejar el archivo En el escritorio Acá por ejemplo Acá está el archivo Entonces Nada Es eso nada más Espero que les haya servido Adiós Gracias.